Esta mañana me he despertado con una grave preocupación pues he soñado que me corrían varios gigantes en camisón Yo les gritaba que no había hecho nada que solamente jugaba en la calle al pelotón y ellos mirando, cantando, me señalaban, me amenazaban ¡Que le den, que le den café! ¡Chocolate, chocolate! ¡Que le den, que le den café! Tiene el porano con la pilara un loco estuerto y el berrubón luego el torero que como es tan chulo salta a la valla y se rompe el culo y el goticario, canario, garras de alambre que a su pobre familia mata de hambre Yo el roba, culero, espirulín ¡Dame un avellano! Con su gorro de punta, pirulín ¡No me da la gana! Y con la traña viene el morico dando cañatas a los chavalitos pega con fuerza una fea dama que todos conocen por la forana ¡Que no se diga, que no se note que la forana lleva bigote! ¡Que no se diga, que no se note que la forana lleva bigote! ¡Que no se diga, que no se diga, que no se diga! ¡Pal pilar sale lo mejor! ¡Los guidontes y la procesión! ¡Y los cabezudos! ¡Y los cabezudos! ¡Y los cabezudos! ¡Y los cabezudos! ¡Que no se diga, que no se diga, que no se diga! ¡Que no se diga, que no se diga, que no se diga! ¡Que no se diga, que no se diga, que no se diga!